A veces tenemos intención de sacar de una tela, un vestido, una blusa, una flor, un gráfico que nos guste para hacerlo bordado, ya sea punto de cruz o punto de romillo. En esta ocasión intentaré explicar cómo sacar un gráfico precisamente de un vestido. Tomé esta foto de un vestido con varias tomas para coger la que más me agradara, que sería esta. Entonces de esta flor, así como está, esta es tomada la foto de una tela, si se tiene la oportunidad de pasarlos a programas especiales, como en este caso sería Photoshop, sería mucho más fácil, si no en el programa de Windows de Play, ahí se puede ir borrando hasta que obtienes nada más la sola figurita, por ejemplo así. Aquí ya tenemos en Paint, quitamos las reglas, y podemos ir borrando. Así vamos a ir borrando toda la orilla, toda la orilla de la flor. Vamos a ir borrando. Ya que la tenemos toda borrada, bien. Yo encontré una página donde te permite imprimir gráficos o cuadros de gráficos para punto de cruz, como este ejemplo esta. Si la imprimimos primero, va a dar la opción de regresar a la impresora después de imprimirla, y poner esa imagen que ya le quitamos toda la orilla encima. Y ya eso nos va a permitir pues ir cuadriculando rápido. La otra opción es en Photoshop, ya que ya tengo la imagen, acá tengo la, digamos, aquí tengo la hoja cuadriculada. La siguiente imagen sería traer a este programa, esta imagen. Aquí no las da. Lo más ancho de una banda puede ser de 35 o de 24. Entonces, si aquí nos damos cuenta, tenemos 6, 12, 18 y 24. Entonces, la flor nos queda muy bien en los 24. Entonces, ya la tenemos acá ya, le quitamos todo. Aquí le bajé la opacidad, pero podemos dejarla así. Pero para que se vean los cuadros en la impresión, si lo mandamos desde este programa, estaríamos haciendo esto. Ahí está. Entonces, podemos ir viendo. Es más, desde aquí de la pantalla también podríamos ir trabajándola, imprimir la hoja e irla pintando, ir contando los cuadritos que van en rojo, que van en rosa o blanco, que van en verde, un verde más puro. Y ahí se puede ir sacando el gráfico desde este programa, así, teniendo la imagen ya cuadriculada. O bien, les decía, imprimir primero la hoja de cuadritos, luego mandar la hoja, mandar la flor a la impresora y ahí nos va a aparecer ya los encima de los cuadritos. Lo que después, de manera fuera de la computadora, nos puedes ir sacando los colores y cuadriculando los colores a nuestra decisión y sacar el gráfico para bordar. Ya les mostraré en fotos cómo fui sacándolo, cómo fui pintando con colores y después cómo nos fue quedando ya bordado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!